música música bueno, pues nada, hasta una vez más, suscríbete a mi canal, dale a la esquinita ahí a suscríbete luego le da la otra esquinita abajo, el like si te gusta o no, lo que te voy a enseñar y ya ahora te voy poniendo las apuestas, lo primero, vamos a los equipos, venga aquí está, buscamos fútbol, que es lo que nos interesa, en el fútbol vamos a buscar los que juegan hoy en la liga italiana, en la liga italiana hoy tenemos el Lazio, que juega hoy, tiene cerrado este de aquí, el 1 en blanco tengo que poner el Lazio Brescia, por la tarde posición, el Lazio está súper adelantado al Sampdoria, que juega con el Milan, el Sampdoria está en el 15, en el Milan está en el 2 vamos a poner, aquí ponemos Sampdoria en el Milan, te digo como se hace, pues nada, aquí ponemos al Milan, con 2, ponemos al Milan, señalamos aquí el 2, creo que luego juega, el Sassuolo y el Genoa, el Sassuolo en el 8, el Genoa en el 17, vamos a poner el Sassuolo, vamos a poner, como es un equipo que está a medio palo pues le ponemos aquí el Sassuolo, gana o empata, el Udinese y el Leche, lo mismo el Udinese y el Leche, pues lo tenemos, el Udinese está en el puesto 13 y el Leche está en el puesto 1 en el puesto 18, perdón, entonces el Udinese lo mismo, 1-30 Verona-R-Spar, que es este partido aquí, Verona-R-Spar, este partido que tengo aquí, Verona-R-Spar el Verona está jugando, posición no en la clase, una clasificación y el Spar en la 20 al total del todo, marcamos el Verona Cagliari-Juventus, aquí la Juventus, esto es un ámbito de filo, la Juventus ya ganó la Liga pero me imagino que como Don Cristiano está luchando la bota de oro, pues me imagino que va a alucirse si esto lo ponen a jugar, porque igual tampoco ni lo ponen Fiorentina-Bolonia, esto es un partido caliente, la Fiorentina está en el 12, el Bolonia está en el 10 de todas maneras, Fiorentina juega impresionante, vamos a jugar, a poner aquí un empate me queda Torino-Roma, Torino-Roma, bueno, de toda la vida, la Roma de toda la vida, señora terminamos la Liga Italiana y buscamos de una otra liga para subir aquí el importe, que sería 1033 con un euro que he puesto yo pues pasamos directamente a la otra liga, los otros que juegan son los ingleses, los ingleses van a jugar hoy pero no en la liga, los ingleses van a jugar hoy el campeonato, aquí tendría que marcar porque yo sé que fue el campeonato, porque lo busqué antes en internet el Brentford y Swansea, el Brentford va adelantado en la clasificación, está en el 3 y el Swansea en el 6 y de todas maneras, el Brentford tiene 80 goles encajados, 38 en contra el Swansea tiene 72 encajados y 53 en contra entonces, ya después queda el Fulham aquí en Cardiff, pero estos juegan el día 30 o sea, no entran en la... marcamos aquí y seguimos voy a buscar algún partido interesante aquí tiene los partidos juegan Noruega también hoy Noruega juega hoy y son interesantes porque las cuerdas son muy buenas vamos a buscar aquí Noruega no juega que juega con la Elite Serien la Elite Serien en la segunda división no juega con la Elite Serien fíjate Noruega juega con la Elite Serien Noruega juega con la Elite Serien el Cristian Zun vamos a abrir aquí el Elite Serien jugamos aquí Noruega juega con la Elite Serien vamos a marcar los equipos que ya tengo seleccionados que es el Cristian Zun porque por la cuota y por la posición y por los goles luego tienen eh eh Jolalén el Otz aquí vamos a marcar aquí este es un partido calientito por lo tanto voy a poner 1.30 ganando estos dos ¿por qué razón? porque los dos están bastante bien en la clasificación bien quiero decir que parecen muy bien los resultados que están teniendo y luego viene y luego viene Fajor, funder, zoom esta folla y el molde el molde aquí y luego el Fajor también marcamos el 1 que está por encima de la clasificación aquí tenemos acumulado ahora 101 podemos poner el acelerador el acumulador de precios pero seguimos vamos a jugar hasta estamos en número fatal estamos en número 13 no me gusta dejar con 13 apuestas una más y nos vamos en Paulista vamos aquí a Brasil bajamos buscando la vela en Brasil aquí en Brasil gota fuego fatal aquí ferroviario suponemos a Pablo 21 y te va a subir aquí a 127 127,18 127,18 venimos atrás buscamos el acelerador fíjate aquí buscamos el acelerador buscamos aquí abajo que dice toda la oferta buscamos aquí y aquí te va a decir mejor a tu acumulador nos damos a tu acumulador y como son 14 debe ser o 13 de 14 para abajo vale aquí tienes 14 pleno 14 aquí lo tienes aquí te lo estoy marcando le bajas a 1.30 te va a subir de 1.27 a 1.65 colocar apuestas y adiós nos vamos muy fácil señores suspirte a mí de nada pero traje otra vez aquí como son las apuestas ahora te voy a poner la quiniera de fin de semana y además el euro millón que es para el martes ya hay treinta y tantos millones de tal ahora cerramos aquí retiramos la tarjetita si ya eres socio del local y ya suscríbete a mi canal y dale al like si te ha gustado ha sido discreto ha sido rápido y es fuerte venga señores saludo nos vemos gracias